Una historia apocalíptica, una epidemia zombi que ha provocado anarquía a gran escala. Un joven de secundaria se las tendrá que ingeniar para sobrevivir. En esta epidemia no hay dos bandos, ni tres ni cuatro, sino muchos. La visión del superviviente, la nueva era oscura, de Sergi Marqués Sancho. Gracias.